Existen los elementos necesarios para iniciar el proceso en contra del exfuncionario estatal Luis Miranda por el delito de peculado. El gobernador del estado Silvano Orioles Conejo afirmó que deberá juzgarse como lo dictamina la ley. Luis Miranda Contreras fue secretario de Finanzas y Administración durante el periodo de Fausto Vallejo como gobernador. En el 2012 y 2013 se detectó un desvío de recursos por más de 26 millones de pesos y debido al periodo en que se realizó este presunto desvío, el exsecretario será juzgado bajo el antiguo sistema de justicia penal, ya que no se ponía vigente el sistema acusatorio. Nosotros tenemos como ejecutivo un tramo que atender, el otro ya está en manos del juez y ahí ya no tenemos injerencia. Así es que yo espero que este y cualquier otro oficio se den estricto apego a derecho y respetando el debido proceso y que la autoridad correspondiente determine lo que proceda. Posterior a que el juez autorizara la orden de aprehensión, el exfuncionario compareció este fin de semana ante los juzgados del Cerezo Mil Cumbres. Su defensa solicitó la duplicidad de tiempo para reunir las pruebas necesarias. Al igual que el caso de Luis Miranda, el mandatario estatal afirmó que existen otros 20 de exfuncionarios que son investigados por irregularidades en sus labores. Es una lista larga, porque yo fui muy claro al inicio del gobierno, no tengo ningún interés en andar persiguiendo a nadie, quisiera tiempo para trabajar, para entregar resultados, pero quien haya cometido algún delito no hay borrón y cuenta nueva. Hay que responder por lo que no se haga bien o por un delito que se comete. El partido de la Revolución Democrática, del cual emana del gobernador de Michoacán, también se declaró a favor de la transparencia y pidió a las autoridades correspondientes se le dé el seguimiento a todas las quejas que pueda haber desde Contraloría o Auditoría. Sea quien sea, debe rendir cuentas ante las autoridades para que se dé certeza a los ciudadanos de que será justicia. Ariadna Naya, Notivideo.